la trama de las últimas rápida y furioso démosle el mensaje de aves de presa espolvoreado con personajes clichés de cualquier película de acción de los 80 y tienes esto no lo voy a negar la idea básica es buena juntar un equipo conformado de agentes de agencias rivales es una trama dichada segura y efectiva añade la búsqueda de un objeto capaz de acabar con el mundo y tienes algo palomero si no pregúntale a rápido y furioso que utiliza la trama de la búsqueda como excusa para darnos escenas de acción estúpidamente divertidas tenías un potencial increíble aquí pudiste irte por la trama de la búsqueda como excusa para darnos un decente judón y ya saben buscar al culpable un posible agente doble como un conflicto más que decente algo que ayude a crecer a las protagonistas como personajes metiendo la pelea por aquí un tiroteo por allá un clímax explosivo y no ni siquiera un mínimo desarrollo para una de las protagonistas que cambia de actitud de un momento al otro tenemos la típica escena de acción de combate cuerpo a cuerpo donde no se ve nada por tanto movimiento de la cámara plantea cosas que se olvida en la historia como la huella digital del teléfono hasta hace un plano detalle y lo olvidan en el tiempo un antagonista estúpido cuyo plan es aún más estúpido sin decir que es inexistente y las protagonistas no son malas hasta el punto de hacerme vomitar y tampoco son buenas como para recordar siquiera sus nombres nota final es un intento de blockbuster con potencial que se cae a pedazos conforme avanza hola soy jon fénix si es tu primera visita al canal da clic al botón de suscripción activa la campanita y deja abajo tu opinión constantemente las leo recuerda siempre sonríe hasta la próxima